...significa acompañar a mujeres jóvenes en nuestra sociedad. ...pueden ser... ...pueden ser... ...pueden ser... ...pueden ser... ...y las mujeres que quieren ser artistas. Soy de Nariño. He estudiado Derecho. He estudiado en la ciudad de Cali y todo este tipo. Huellas conocí porque... ...por las experiencias de la universidad, de la casa pastoral... ...y llevo casi... ...ya vamos a completar dos años de estar en este proceso. Para mí el movimiento juvenil Huellas es... ...es una familia. Es algo que está como en casi todo el país. ...pero... ...pero la parte que a mí me ha tocado... ...de vivir este movimiento... ...es una familia. 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 ...es. En el el movimiento Huellas... ...gada... ...digamos que cada comunidad... ...que se forma... ...puede tener como... ...la visión a... ...a qué le quiere apostar. En dónde quiere como sumergirse en la sociedad. Si al... ...a la parte del feminismo... ...o a... ...la inclusión de la mujer. Porque digamos que nosotros hacemos... a nosotros mismos una propuesta para la sociedad. Entonces, nosotros decidimos a dónde la queremos enfocar, si queremos hacer este trabajo social de forma feminista, si queremos hacer el trabajo social con, digamos, mujeres de una comunidad o queremos hacerlo en algún voluntariado o en algo diferente. Tengo 17 años, nací aquí en Manizales y estoy en grado 11 en el Colegio San Luis Gonzaga. El tema de emprendimiento me empezó a interesar mucho cuando a mi mamá y a mí se nos ocurrió la idea de tener un emprendimiento y desde ese momento me empezó a atraer. Luego me di cuenta que en grado 11 había una materia que nos iba a ayudar como a fortalecer y a ir más a fondo sobre estos temas. Y en esta materia, la verdad, el profesor nos ha enseñado demasiadas cosas que yo no tenía conocimiento y que sé que me van a servir mucho porque para mi vida profesional lo que yo quiero va ligado con el emprendimiento, por lo tanto, el colegio también me está ayudando a fortalecer qué es lo que quiero hacer con mi futuro. El emprendimiento nació cuando a mi mamá se le ocurrió una idea de tener un lugar para guardar los dientes que se le caen a los niños cuando están chiquitos. Cada huequito tiene el nombre de los dientes. Esta es como la forma de la boca, es circular. Entonces, en esta parte van los dientes de arriba, en esta parte van los de abajo y pues estos son como los de adelante y a partir de eso se van guiando como es el recorrido en donde deben poner cada dientecita. Primero que todo, nosotras debemos como fortalecer lo nacional, fortalecer lo que es ser colombiano y tener un producto colombiano porque muchas veces las personas se centran en comprar más productos exteriores de otros países y es muy bonito uno decir que es colombiano y que tiene un emprendimiento que nació en Colombia porque el país también necesita todo ese tema de emprendimiento y empresas y crecer porque nosotras como mujeres le estamos dando un crecimiento al país y a nosotros mismas como mujeres, como personas. La idea con este producto es resaltar esa tradición del Ratón Pérez de continuar de una manera divertida la forma de que se le caen los dientes a los niños. Bueno, yo como mujer emprendedora le doy un consejo a todas aquellas niñas o adultas que todavía tienen ganas de salir adelante a que de verdad piensen en cómo pueden salir adelante con el producto como si quieren crear una empresa que no se rinda ni busquen la ayuda que siempre va a haber alguien que las quiera ayudar y las quiera apoyar y yo pues como mujer les digo que sí es posible que los sueños se pueden cumplir y que con la ayuda de las personas se puede lograr salir adelante. La verdad es que ser una mujer estudiante en el colegio es maravilloso. Uno se siente muy acogido por todos los profesores, hasta por los mismos compañeros. El colegio es muy inclusivo y uno no ve diferencia entre si es hombre o mujer. De verdad que la igualdad está bien marcada. Yo quiero estudiar ingeniería industrial. Con mi emprendimiento me han ayudado a fortalecer esto que yo quiero estudiar y lo que quiero hacer por medio de mi emprendimiento porque sé que esto va muy ligado con lo que quiero estudiar y yo sé que esto es lo que me va a hacer feliz, es lo que yo quiero para mi vida y gracias a todas las personas que han estado aquí se va a poder cumplir ese sueño que yo tengo. Reconocer que cada persona, tanto hombres como mujeres, tiene una sensibilidad. Somos iguales todos, somos humanos y todos tenemos capacidades, fortalezas que quizás si nos permitimos conocerlas, si nos permitimos darle la oportunidad tanto a este hombre, tanto a esta mujer, podemos darnos cuenta de que hay gran potencial.